ok bienvenida de regreso a nuestra clase de la femenina cristiana y hoy yo quiero a convertir algo poquito diferente no sé si ustedes son como yo soy pero a mí me gusta saber antes las consecuencias los resultados de una decisión entonces hoy vamos a contar el costo del ministerio básicamente yo quiero yo quiero compartir con ustedes si va a estar en el ministerio si hay cosas de pagar y esas son voy a mostrarles voy a enseñarles las cosas que tiene que pagar para estar en el ministerio y a la vez de ver quizás no me gusta usar el término sacrificio porque decir Dios no es un sacrificio es un privilegio es un gran privilegio pero hay cosas que si tenemos que aguantar por estar en el ministerio y con estas cosas puede compartir la solución el lado positivo entonces el título es poquito negativo y honestamente necesita pensar en eso antes si va a entrar en el ministerio es un gran privilegio y vale enriqueces eternas que no podemos ver vale de pena pero debe contar el costo antes porque lastima muchas personas si entra y no es fiel entonces entramos con todo y hacer nuestro mejor para el señor preparando nuestras mentes nuestras actitudes antes para cuando estas cosas no tan divertidos lleguen podemos recordar ah no se preocupe yo puedo aguantar eso para causa de Cristo porque si vale la pena entonces comenzamos una oración padre gracias por este día gracias por el privilegio de servir a ti y honestamente el ministerio es increíble y yo estoy tan agradecida con ti señor por permitirme de estar en el ministerio y no iba a cambiarlo por nada muchas gracias es el trabajo el privilegio más grande que hay en el mundo y no iba a cambiar por ninguna promoción ninguna carrera ningún tipo de riquezas o monedas o salario porque sirviendo a ti es lo mejor pero ayudarme ahorita mientras que yo trato de compartir mi corazón y ayudar a estas damas estas jóvenes de entender que si es en serio y debemos ser preparadas de ser soldados listas para servir a ti cotando el costo en todo en tu nombre precioso amén entonces muchos cuentan la costa el costo en todo si va a entrar en la pantalla sabe que hay una posibilidad que va a morir si va a entrar en el banco sabe que hay una gran posibilidad que va a enfermar por estar con enfermos si va a entrar en trabajar en el banco sabe que hay una posibilidad que algo va a ir mal y va a recibir la culpa por un error entonces hay en cada aspecto en cada querer en cada trabajo hay un costo de contar de pensar entonces hoy yo quiero compartir cinco cosas que son difíciles puede decir en el ministerio que necesita considerar antes o por lo menos ahorita y determinar que este no va a parar nuestro servicio para el señor entonces primero soledad primero es la soledad dice hermano Esther no está solo en el ministerio el ministerio está lleno de personas si es la verdad pero en el ministerio va a sentir solo ok es un hecho muchas veces va a sentir muy sola yo tengo momentos que yo me siento muy llena esta semana he tenido algunos momentos así que he sentido tan llena mi vida de bendiciones y de personas tan hermosas y tan especial para mi que esta semana que esta semana no he sentido tan sola pero muchas semanas si me siento solo y dice porque una razón es que no puede tener como mejores amigos sabe en el ministerio muchas cosas de muchas personas ok especialmente si es la esposa de pastor si está en otras posiciones quizás puede tener mejores amigos pero yo no puedo decir hermanas yo tengo una mejor amiga mejor amiga no es posible porque si digo eso gente va a comenzar de tener celos y como yo puedo ser más cerca del ministerio porque ella ama otra persona más de mi no es posible mi mejor amigo es mi esposo y damas casadas yo quiero animarla si puede tener un mejor amigo pero es su esposo y debe ser su mejor amigo y nadie más debe tomar el lugar de él y él debe ser lo más cerca yo tengo un montón de muy buen amigo y amigas pero no tengo una amiga que es más cerca de lo demás porque tiene que tener mucho cuidado con eso por un buen rato estábamos por el discipulado y con muchas otras razones por estar cerca del ministerio y estamos muy cerca voy a dar un ejemplo con hermano con hermano Walter y hermana Mayra pero siempre hemos tenido de tener cuidado que por esta amistad otros nos sentían mal y creo que tal vez en cuando pasó y yo sí me siento mal por eso entonces esta cosa que tiene que balancear de ser muy cerca con la gente pero de no tener gente que son puede decir por lo menos públicamente más cerca y más privilegiados no espero que me entiende tiene que mantener balance ahora podemos ir al libro de Juan y ver que Jesús en realidad de todos los discípulos Juan era lo más cerca entonces podría decir que Jesús tenía algunos discípulos más cerca de otros tenía algunos discípulos ok tenía algunos que en realidad amaba más la biblia dice que Juan era el hombre que era más cerca a Jesús pero no era besado en Jesús era besado en su discípulo entonces en el perspectivo de líder necesitamos como líderes no tener favoritos no tener está bien de tener amigos está bien de tener muy buenos amigos pero ese es besado en el señor siempre con la actitud que no vamos a excluir otras personas y es muy difícil es muy muy difícil y no es muy difícil y no es de preocupar sobre este asunto pero tener cuidado ok pero no debe siempre me da nervios cuando escucho una esposa de pastor decir si ella es mi mejor amiga porque este puede ser muy peligroso y lo demás hermanas entonces necesitamos tener cuidado yo tengo muchas que no 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 tengo muchas que son más cerca conmigo de otros pero no estoy en ninguna forma tratando de excluir a nadie ok de hecho ellas alijan de ser más cerca a mí las cosas que yo estoy haciendo ellas me acercan a mí entonces obviamente son más cerca pero siempre estoy tratando de ver y es difícil es difícil de ver la persona que no tiene amigo o amiga muchas veces en nuestras iglesias formamos clics grupitos y necesitamos tener cuidado que no estamos olvidando los invitados las nueve hermanos las nueve hermanos que están luchando una joven que sienta mal necesitamos estar siempre viendo afuera de nuestra zona de confort y ver quien necesita amor hoy ok entonces tenga cuidado con eso muchas veces están en un clima y cultura diferente esta es otra razón que podemos sentir solos y es la verdad cuando llegué yo recuerdo el primer año que estábamos aquí en el salvador yo sentí sola y era por el idioma todos estaban rayendo y disfrutando alrededor de mí pero yo no entendí las bromas no entendí porque estaba solo mirándome como que es mi problema y este era difícil para mí entonces sentí sola entonces lo más que entra en la en la cultura más que aprender el idioma misioneros tiene que aprender el idioma tiene que porque lo más que hace eso lo más cómoda puede sentir con la gente entender su cultura como piensan como cocina o todas estas cosas y aunque yo tengo 10 años de vivir aquí todavía hay cosas diferentes y no es de perder su futuro donde nació pero es de aceptar la nueva y seguir buscando maneras de aprender y crecer en maneras de idioma comidas cosas que como cuida de niños muchas cosas muchas cosas muchas cosas yo no repito yo no hago pero tengo un respeto por como las damas aquí lo hacen y saben que yo pienso diferente en muchas áreas pero no es un área de conflicto es una área de crecer y ver las diferencias y seguir adelante siempre siguiendo la biblia no necesite aceptar cosas culturas que no son bíblicas también con la clima aceptar la clima donde esté muchas esposas de misioneras misioneros yo he escuchado ah no me gusta este clima la 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 eso no es bien Dios creó todo entonces abrazar donde esté abrazar donde Dios le ha llamado yo estoy feliz que Dios nos llamó a Cujuta Peque porque es más fresco y en los días calientes estoy siempre voy pensando ah por lo menos no vivo en San Miguel pero aceptar donde esté y estar agradecido por donde Dios le ha llamado y va adaptando a donde Dios ha puesto y esta ayuda con la soledad otra razón es que muchas veces está muy lejos de su familia y mi personalidad yo disfruto hablar con mi mami con mis hermanas pero y estamos cerca pero yo no soy de la personalidad por ser que creo que por ser el mayor yo soy independiente yo estoy bien sin mucho de eso pero conozco muchas damas que se sienten muy solas porque no está mamá no está sus hermanas su familia cerca pero sabe qué hacer es de buscar otros ok es la otra parte de balance necesita buscar amigas donde Dios le ha llamado es la cosa increíble en todo el mundo en realidad la cosa que es igual es que humanos son iguales en el aspecto de tener necesidad por otras personas de tener mucho interés comunes de comida de niños de jugar de leer de considerar cosas sus temores sus cosas que le hacen alegre esas cosas son comunes entonces hermanas no va escondiéndose encuentra amigos encuentra personas jóvenes en que puede invertir su vida y esta va a llenar los espacios no tiene que olvidar su familia ok pero debe debe aceptar otros puede tener una familia muy muy grande en esa versía del señor mi familia va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo cada año en el ministerio porque estoy alcanzando más y buscando más por ser parte de mi familia no solo mi familia pero mi familia está creciendo y esa es la idea yo tengo familia en los estados pero mi familia es más grande aquí en Gutapeque entonces que son algunas soluciones de esta solidaridad y ya he mezclado parte de eso en mi explicación pero tengo un paso de tiempo que disfruta para llenar el tiempo libre especialmente en el principio nuestro ministerio después de estos años ha sido tan ocupado que no hay mucho tiempo extra donde puede sentir sola pero algo que puede llenar estos tiempos es un paso de tiempo y cada familia cada pareja cada persona necesita eso si es de leer si es de pintar si es de cocinar algo que le gusta hacer tenga este paso de tiempo poner música en su hogar llenar su mente con versículos y con cosas positivas no pensar en lo que no tiene pero pensar en lo que tiene que en Dios aprender que no tiene que depender de otros quiero que lea este versículo abre sus biblias y va a 1 Samuel 30 versículo 3 voy a llegar allá también 1 Samuel 30 versículo 3 o 6 perdón este versículo es tan bonito y espero debe ser uno que memorizamos porque es muy especial dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo ok muchas de nosotros no estamos en esta posición nadie quiere apedrearlos por lo menos todos los días ok aquí está David en esta situación y él dijo pues todo el pueblo estaba en armadura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en quien en Jehová su Dios dama cuando se sienta sola a fortalecerse fortalecerse en Jehová va a él decir hey señor hoy me siento muy sola tiene que llenar este vacío que tengo en mi corazón va al señor él sí va a llenarlo y no pensar en sí mismo y va pensando en alguien más ok busca amistades con todas 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 no tratar de tener solo algunas pocas amigas pero buscar de tener amistad con todas y ni va a alcanzar su tiempo para poder ver como están todas si está buscando amistad con todas y busca otras esposas de pastor en otra iglesia para pasar tiempo si necesita a veces necesitamos como damas hablar y no puede hablar con las damas en su iglesia porque son situaciones que ellos no deben saber y a veces necesitamos buscar otras esposas de pastor de hablar otra vez cuidado con sus palabras no va chismando no va diciendo todo pero a veces necesitamos hablar pero no debe ser con gente en su propia iglesia si son cosas personales en que está luchando puede ser honesta con personas en su iglesia sin ser específica por nada pero si necesita buscar consejos si necesita alguien para orar específicamente buscar otra esposa de pastor buscar alguien afuera de su iglesia para poder hablar damas de que son esposas asistentes o damas que trabajan en el colegio cristiano o damas que sirven en una iglesia va a su esposa de pastor ella debe saber sus preocupaciones entonces si es la esposa de pastor necesita buscar su consejo de afuera otra vez siempre pido o sea siempre abajo de la palabra de dios pero las damas que están adentro de la iglesia cuidado con sus palabras cuidado con sus amistades incluir todo en su vida no solo algunos y si necesita hablar va a la esposa de pastor espero que me entiendan eso porque ella si quiere saber su corazón quiere saber que está pasando y ella si puede ayudar y si ella da consejo de buscar en otro lado está bien pero va a ella primero muy bien este es número uno número dos la segunda cosa de contar el costo es un horario ratifico ok y esta es la verdad muchas veces cosas no van a nuestro tiempo ok entonces cuidado con su horario esto es algo que no puede contar y es en el principio era muy frustrante a mi yo no entendía porque yo no tengo control de mi tiempo no tengo control de mi horario yo soy una persona que vea las reglas que vea el tiempo y yo quiero todo de ella chequecito chequecito boom 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 y no es así en el ministerio y no es así en latinoamérica ok entonces estos momentos necesitamos tener control de estos porque voy a tener un horario hidrático su casa es como 9-11 que hay llamadas por todas las horas todo todo el tiempo va a estar recibiendo llamadas de ir al hospital de esperar eso de consejo de eso entonces yo así es pero está bien solo aceptarlo y está bien de apagar los celulares y tener sus momentos pero la gente en nuestra iglesia en nuestro ministerio saben que su pastor siempre va a contestar el celular y si no contesta el momento va a recibir una llamada lo más pronto posible muchos pastores no están así y yo creo que con todo mi corazón esta hace la diferencia de verdad pero la esposa necesita aceptar eso y yo lucho con eso como cualquier otra dama pero si le acepta que es parte del trabajo que el celular de su esposo es como 9-11 y aceptar eso que es una bendición está bien yo recuerdo siendo una niña mi esposo mi padre perdón mi padre es pastor y yo recuerdo una navidad noche buena estábamos en familia y habíamos llegado a casa después de culto especial y mi papi recibió una llamada y él tenía que salir y yo recuerdo siendo tan enojada adentro porque mi papi tiene que salir en la noche buena para ayudar a otra persona y yo tenía una actitud muy mala esta noche y Dios me trató con eso y yo recuerdo eso y yo recuerdo que algunas no sé cuánto tiempo era después pero esta señora que él fue para ayudar que él fue para ayudar ella murió y ella en su testimonio ella ya antes de esta noche mi papi no sabía yo no sabía mi mamá no sabía ella ya había dado su caro a nosotros era un muy buen caro que usamos por años y años y yo recuerdo pensando ah señor perdóname yo he enojado porque mi papi tenía que salir por una hora y al final Dios nos bendeció grandemente porque mi papi si pensaba en otros más de sí mismo y necesitamos hay un balance hay un balance a veces necesitamos cerrar las cosas y obviamente amar nuestra familia más más de otros pero hay un balance y necesitamos como esposas ser dispuestos de decir está bien vaya y con la actitud que Dios va a bendecir Dios está en control que otros están más importantes de lo que nosotros queremos yo recuerdo mi mamá yo recuerdo era un poquito molesta también pero muy rápido ella cambió su actitud y nosotras jugábamos hasta que papi llegó y seguimos con nuestra celebración y eso es lo que necesitamos hacer como madres como esposas tener la actitud buena hacer lo mejor de la situación y solo posponer algunos momentitos para ayudar a otro para poder tener nuestro momento espacial más adelante y esta actitud esta actitud de servicio ayuda mucho ok muy bien otra cosa su esposa tiene una carga muy pesada en horario y en estrés eso es algo constante muchas veces pensamos ok cosas están calmando y otra cosa viene solo aceptar que va a ser pesado cuidar de su salud tomar tiempo aparte tomar vacaciones tomar días libres luchar por esos está bien detenerlos comer saludable comer mucho tomar mucha agua tomar vitaminas todas estas cosas para ayudar con la carga físicamente y aceptar que es parte del trabajo da sus cargas al señor da sus cargas al señor da sus cargas al señor no las lleva sola los planes son interruptidos muchas veces ok y ya hablé de eso ok tiene un plan destruye el plan pero recuerda que dios si va a bendecir y él tiene otro plan un pastor normalmente trabaja 70 a 90 horas por semana que hay un trabajo normal aquí en el salvador tiempo completo es 44 horas casi doble de eso es lo que trabaja un pastor un pastor no que es buen pastor no solo sube para predicar domingo y miércoles o domingo y martes un pastor que está con una iglesia que está creciendo y que está viva él está trabajando muchas horas que nadie vea y está bien aceptarlo y trabajar a su lado en eso ¿qué es la solución a este horario hidrático? hacer planes para la familia tomar tiempos afuera ok muchos pastores piensan que es pecado de hacer planes para su familia para cuidar de su familia es su segunda prioridad ok entonces hacer planes como familia apartar tiempo y en esos no permitirlos de ser interrumpidos a menos que haya de emergencia por eso debe tener gente fiel en su iglesia sus diáconos sus asistentes y ellos pueden ayudar con las necesidades si es su tiempo con su familia entonces otra vez es la balance gente son importantes más importantes de mucho pero su familia es importante entonces cuando es tiempo de trabajar dale con todo y cuando es tiempo con familia dale con todo y permite a otros de ayudar en estos tiempos para que pueda enfocar en su familia ser flexibles hermanos ser flexibles en nuestro ministerio decimos ni somos flexibles somos fluidos tiene que mover con lo que está pasando y he crecido mucho en eso como dije antes entonces todo el rígido va con mi horario va con lo que yo quiero para cumplir 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 con mi personalidad pero yo he visto que Dios no trabaja así Dios quiere que nosotros somos estamos somos flexibles y fluidos listos para servir a él en cualquier situación tener una cita una vez por semana con su esposo esto no tiene que ser algo muy formal una vez por semana pero honestamente mi esposo y yo tenemos algo informal todos los días si no tenemos 30 minutos para hablar me siento vacía cada noche cada noche no yo no voy a la cama antes de él solo sábado porque sigo orando y estudiando los sábados pero lo demás vamos juntos y hablamos tenemos un buen rato preparando poniendo los pijamas cepillando los dientes hablando del día y esta es una cita y tenemos algo más formal como una vez por mes pero básicamente estoy diciendo de tener un tiempo con su esposo muy frecuentemente para que puede estar en la misma página hablando compartiendo su corazón planificando cosas juntos estar cerca con él y las solteras en eso necesitan tener tiempo por sí mismo ok está bien de apartar tiempo de tomar siesta comer saludable hacer ejercicio hágalo tiene que las casadas otra vez ajustarse su horario con lo de su esposo hágalo no 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 vive dos vidas diferentes ok tratar a su mejor de ajustar su horario a lo que necesita su esposo comunicar mucho y ajustarse para ser su ayudadón y como aprendimos en la primera lección poner a sus niños a dormir temprano ok necesitan este tiempo con su esposo de comunicar entonces ponen sus niños de dormir normalmente cuando niños están molestos cuando están desobedecientes es porque están casados ok entonces esa es la primera cosa obviamente necesitan disciplina necesitamos corregir problemas pero muchas veces cuando están solo irritables porque no han dormido bien ponerlos de dormir constantemente temprano para que puedan ser saludables y sentir bien no permitan los celos damas no va pensando mal en su esposo si está ayudando a otras personas si está luchando con eso va con él ok tantas damas son desconfiadas en sus esposos y ellas están en casa no invirtiendo en otros entonces prepara nuestra parte y los celos van a ir por afuera ok muchas veces es nuestro problema no permitió los celos de entrar a ser a su lado estar a su lado yo recuerdo un hombre que ya no está aquí ya está en el cielo y yo recuerdo que una vez él estaba hablando con mi esposo y yo hablando de la iglesia que es diferente de nuestra iglesia que le gusta no le gusta y él dijo hermano Adam su esposo siempre está a su lado si hay un funeral su esposo está allí si va a predicar afuera su esposo está allí y eso significa mucho para mí no no es la verdad no estoy siempre allí pero por lo menos cuando él vio las circunstancias yo sí estaba y pero muchas veces yo ni conozco la esposa de pastor y eso no es bueno nada más necesitamos ajustar nuestros horarios a nuestros esposos necesitamos estar a su lado y si estamos tan involucrados en sus vidas no hay espacio por celos no hay espacio en las mentes de pensar que él está haciendo algo que no debe porque conoce todo y lo descuidado poniendo la culpa en el esposo porque creo que la culpa cae en nosotras no permite los celos siguiente cosa ok falta de privacidad ok y todos saben que muchas veces sentimos que estamos el pez en el bol y todos ven cada acción que hacemos ok este es un costo de contar pero no es un costo mal ok no es mal la gente es curiosa sobre su vida y su familia ellos quieren ver están mal no que quieren ver ellos quieren ver una familia real ellos quieren ver que que los principios de la biblia funcionan normalmente las damas que dicen la gente siempre está mirándome porque están así la vida en el bol de pez todo está mirándome es porque no están viviendo bíblicamente no quiero que la gente la vea esta no es una mala cosa ok nuestras vidas deben ser luz deben desprender el amor de Dios no debe tener gente en su casa todo el tiempo pero debe estar allí mucho quizás no de pasar la noche pero deben poder tocar la puerta y entrar y cenar y comer no todo el tiempo obviamente a balance otra vez a balance pero no debe tomar al extremo de eso debe ser reglas y tiempos y cosas así permiso y todo pero no hace que la gente no puede ver su vida ok ellos quieren ver son curiosos qué es una familia real qué es una familia viviendo bíblicamente cómo actúa la esposa con la esposa cómo actúa el padre con los hijos cómo se sienten alrededor de la mesa tenemos jóvenes en nuestra casa no todo el tiempo pero muchas veces ok la otra noche tocaron la puerta y tuvimos diez de nuestros hijos adaptados tocar la puerta entraron comimos juntos y era bien bonito porque ellos estaban como encargados y una de los jóvenes dice ok oramos como los fredenstein y eso significa cuando está en nuestra mesa todos toman de manos y hay un buen momento de orar antes de comer es un momento especial y tocó mi corazón porque muestra que no es como ellos lo hacen en su casa pero le gusta estar en nuestra casa por esta costumbre entonces debe tener cosas que refleje al Señor y debe mostrar el amor de Dios entonces si su vida no es real este punto es un conflicto en su corazón pero si está viviendo una vida real cristiana no es ningún problema que la gente vea cuando la gente toca mi puerta no estoy preocupada que tengo que ir y cambiar mi ropa porque soy modesta todo el tiempo no tengo que preocupar si necesito apagar la música o cambiar el canal en el cable no porque estamos haciendo bien todo el tiempo entonces si viven de una manera bíblica ese ni es un punto entonces que es la solución de falta de privacidad tener cuidado en su ubicación de su casa ok no debe vivir en la iglesia ok muchas lo hacen y no es una condenación está bien pero es mejor si puede tener poquito de distancia ok debe poder escaparse debe poder tener que solo no tener gente afuera de su puerta cada día todos los cultos que ellos saben cuando van al baño y cambiar su ropa necesitan privacidad un poquito pero este es un aspecto poquito aparte en principio muchas veces no puede pero debe no vivir muy lejos de casa tampoco vivir cerca pero no en la iglesia es lo mejor obviamente hay excepciones y va cambiando en necesidad y ubicación y todo pero lo mejor es tener una casa no muy lejos pero no adentro de la iglesia ok dar su casa al Señor ok mi casa es una casa al Señor oramos por nuestra ubicación tenemos un jardín atrás de acá y esta era una contestación de oración Dios nos regaló esta porque oramos por 8 años dar su casa al Señor dar su cocina al Señor dar su sofá al Señor y usarlo para el Señor no es suyo todo es de él y si tiene esta perspectiva ayuda mucho abrir su casa a la gente ya hablé de eso animar a su esposo de protegerle ok y en eso estamos como regresando a las cosas de él necesita un break un descanso tal vez en cuando entonces animarlo hey mi amor podemos tomar esta viernes en la noche por nuestra familia o por una cita para nosotros puede programar este tiempo en su horario si animarlo y ayudarle de mantener este tiempo que deciden libres y esto va a ayudar a tener momentos que si son privados entonces ese es mi corazón sobre la privacidad dos más número cuatro altas normas que establecieron para usted y sus hijos ok ya hablé de eso de hecho vamos a ir por eso rápido porque mezclé esta con la privacidad ustedes y sus hijos son ejemplo en todo ok lo que hace la esposa de pastor es la regla lo que hacen los niños supuestamente está bien que todos los niños lo hacen no es necesariamente la verdad pero son el ejemplo ok a veces la gente no recuerda que usted es humana y sus niños son niños ok muchas veces ellos no recuerdan déjalo está bien tranquilo que haga su mejor y no se preocupe por lo que piensa la gente ok haga su mejor en los ojos de Dios si Dios está feliz lo demás no importa ok entonces va a ser humana yo muchas veces hoy tenía un momento y yo pensaba uff estoy actuando muy muy molesta por qué necesito cambiarme ok pero somos humanas no les lleva las cosas rápido al Señor ayudar a él a ayudar y seguir adelante sus niños van a ser niños pero a la vez debe corregirlos y tenerlos seguir al Señor en sus caminos gente necesita ver que sus principios de la Biblia funciona eso es lo que hablé de la otra parte la gente está mirando solo quiere ver si su vida es real entonces ponga los principios bíblicos en práctica en su vida soluciones enseñar a sus niños bíblicamente padres haga cosas bíblicamente no grita a sus hijos no va copiándolos no haz cosas así disciplinarlos bíblicamente enseñar a su gente cómo hacerlo deben ver yo recuerdo una vez un joven estaba en nuestra casa y uno de nuestros hijos no estaba obedeciendo entonces este joven vio cómo debe disciplinar a los niños mi esposa dijo Maika va a su cuarto y el triste y enojado subió a su cuarto y como es nuestra costumbre esperamos algunos minutos mi esposo subió podía escuchar los castigos hecho correctamente y mi esposo bajó algunos minutos más tarde Maika bajó tenía lágrimas pero llegó al lado del pastor y le dio un abrazo y le dio un abrazo perdón papi le dio un abrazo y ya vino la sondeza y yo recuerdo a este joven diciendo wow nunca he visto la disciplina así y mi esposo podía decir así es bíblicamente él desapareció recibió su castigo y si está hecho correctamente hay arrepentimiento y ya estuvo no hablamos de eso otra vez y seguimos felices con la vida haciendo mejor la próxima vez y ese impactó a su joven si no está haciendo cosas bíblicamente no puede encumiarles y tiene vergüenza está tratando de esconder y se siente todo está mirando y no hay proboscidad no, vivir bíblicamente nunca diga a sus niños que tiene que vivir de X manera porque son niños de pastor nunca, nunca diga a sus niños tiene que hacer eso porque son niños de pastor no porque obedecemos porque vestimos así porque no hacemos eso porque no vamos por allá porque Dios dice porque somos cristianos no porque somos hijos de pastor cuidado con eso viva una vida real eso es lo que he estado diciendo si no estaba en sus notas ponerlo viva una vida real todo debe ser basado en un versículo que hace en su vida porque se pone esta ropa porque no escucha esta música porque va a la iglesia todos los domingos porque va evangelizando porque disciplina así porque tiene gente en su casa cada una de estas cosas debe tener un versículo un principio bíblico porque lo hace de esta manera si viva así no es que mis normas son más altas de otros no, estoy viviendo bíblicamente y eso va a quitar mucho de estos problemas ok y número 5 expectaciones altas de sí mismo hablando de nosotras como damas ok piensa que todo tiene que ser perfecto ok hagas tu mejor pero no va a salir todo perfecto sea real ok esta bien de fracasar este año ha sido muy interesante en nuestro ministerio y yo he tenido días que yo he entrado en la oficina llorando y yo he de repente comienzo de llorar por ninguna razón y las otras damas o otra gente esta viendo wow el ministerio es real ella no es perfecta ella es humana y esta bien ok esta bien que ellos vean que tenemos debilidades no es excusa pero somos reales como ellos no tiene que tener todo perfecto por eso estamos un solo cuerpo trabajando juntos en el ministerio muchas damas piensan que ella tiene que hacer todo damas no tiene que hacer todo ok otra vez por eso tenemos en romanos y primer corintios la foto de diferentes partes de cuerpo trabajando juntos su iglesia no es besado en usted la iglesia la iglesia no es besado en el ministerio yo soy un parte del equipo grande entonces recuerda eso es parte de grande parte de completo no tiene que hacer todo delegar permitir a otros de ayudar debe ser parte debe tener sus responsabilidades de cosas que usted hace pero no tiene que hacer todo muchos piensan que tiene que ser como alguien más otra esposa de pastor ok sea quien es ok no necesitamos otra hermana Esther una es suficiente no necesitamos otra hermana Chappell necesitamos otra ponga el nombre que quiere ser vivir vivir como Dios le hizo ok no tratar tomar las calidades las las buenos hábitos y puede aplicarlos a su vida pero no tratar de ser otra persona sea quien es Dios le ha puesto exactamente donde esté por su honor y gloria entonces usar sus talentos sus cosas para el Señor si yo puedo tocar el piano pero hay muchas cosas que no puedo hacer que otros hacen mucho mucho mejor entonces haga su fuerte y permitir a otros de ayudar en el débil y trabajar juntas vivir lo urgente en vez de lo importante en otras palabras no olvidar la gente no olvidar sus niños su esposo la gente en su iglesia hay muchas cosas importantes de hacer y necesitamos enfocar en en lo importante no lo urgente ok importante es más importante de lo urgente cuidado con eso algunas soluciones no tratar de ser superwoman ok hagas su mejor y nada más dejar lo demás con el Señor ser quien es practicar diciendo no no tiene que hacer todo debe hacer lo que Dios quiere que haga y lo demás delegar con otra persona estar dispuesta a delegar ok permitir a otras de probar fracasar crecer probar de nuevo enseñar responsabilidad y revisar sus prioridades frecuentemente que son nuestras prioridades Dios somos hija de Dios número uno número dos nuestro esposo número tres somos mamás y de allá tienen los demás mi servicio en la iglesia y después cualquier otro trabajo y después viene la suegra y la mamá y la hermana frecuentemente tengo que recordar oh necesito encontrar adelante estoy bien con Dios he tenido tiempo con mi esposo mis niños saben que esto es ya para ellos he hecho algo de invertir en las vidas de cada uno de ellos y después va las cosas cuidado revisar sus prioridades frecuentemente ya ok entonces el costo puede decir que es alto pero vale todo por lo que Dios hizo para nosotros entonces hermanas cuéntale el costo pero siempre llega la conclusión que no es nada en comparación a lo que Dios hizo para mí gracias Señor por esta semana de lección y gracias que podemos enfocar en ti gracias por permitirnos de servirle con todo nuestro corazón en tu nombre precioso oramos amén